¿Qué creen? Sandra va a ser mamá. ¡Qué bien! Pero está carísimo atenderse. Para nada. Me atienden en la unidad de salud del IMSS Bienestar. Solo llevé mi CURP, identificación oficial y listo. Consultas, medicinas y hasta los análisis de forma gratuita. Además, ¿brindan seguimiento después del nacimiento del bebé? Claro, porque la salud no es un privilegio, es un derecho. Las que no son gratis son las chambritas. Entérate más en imsbienestar.gov.mx Servicios de salud. IMSS Bienestar. Gobierno de México. ¡Gracias!